Hola muñecas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En esta ocasión les voy a la prueba de producto de este primer de rostro que ya no tengo la tapita, que es de la marca Sante y se llama Face Primer. Así que si ustedes quieren ver qué tal me foco en este producto, vamos a comenzar con el video. Ok, chicas. El empaque es este, es un producto con empaque blanco. Dice Sante Face Primer Magic Perfecting. Dice que es libre de aceites, que es un primer para la base, que tiene larga duración y que tiene un acabado natural. Este producto tiene 33 gramos, aquí lo pueden ustedes ver. Tiene una textura un poco ni sólida ni líquida, está como que entre medio, medio, medio. Es muy fácil de aplicar y de difuminar, así que vamos a empezar a pasar a que se seque. Termino de secar más o menos rápido, me gusta en el tiempo. Más como que en algunas partes del rostro me siento así como tirantito. No se me hicieron ningún tipo de parches. Y bueno, chicas, así quedó el maquillaje. Quiero decirles que no he sellado nada, porque siento que, miren, o sea, no se ve nada brilloso y no he aplicado polvos, pero los voy a aplicar. Pues así es como queda el maquillaje. Al ratito les voy a hacer una actualización y si alguien se pregunta qué estoy usando en mis pestañas, es este producto que la verdad me ha encantado. Así que al ratito nos vemos. Son las 6.55 de la tarde-noche. Creo que fue el ángulo perfecto para que notaran toda la grasita que ya tengo. No he hecho ningún retoque, pero hace ratito lo que sí hice fue que quité el brillo de mi rostro, que fue alrededor de las, no sé, de las 2 y media de la tarde, pero no hice retoque. Pero no estaba así esta parte de acá. Ahorita ya, si ven, ya tengo muchos brillitos, pero solamente voy a quitar el brillo, pero no voy a hacer ningún retoque hasta al rato que les haga ya el video de la conclusión. Y bueno, chicas, como consideraciones finales de este producto, la verdad es que siento que su precio es demasiado económico y dentro de lo que cabe para el precio que tiene, cumple con lo que promete en el empaque. Es libre de aceites, ya que yo después de aplicar el maquillaje sí noté que me dejó un acabado mate. Es un primer que permite de una manera un tanto superficial tapar los poros. O sea, no es algo así como por la misma consistencia que tiene, no llena completamente los poros, pero sí lo llena un poco más que el primer de Prolux. Además, pues tiene una duración buena ya que si ustedes pueden ver, ahorita son las ocho y media de la noche y todavía tengo la base. Obviamente ha habido un poco de transferencia, tampoco les digo que tengo el mismo acabado que cuando me lo apliqué, pero todavía sigue ahí el producto. Y tiene un acabado natural ya que no se ve para nada como parches, o sea, es como si tú estuvieras aplicando la base encima de tu piel, como si no tuvieras primer. Yo considero que va a ser un producto muy bueno para pieles normales, secas y para pieles grasas yo lo recomendaría más en época de invierno. De manera personal, creo que cumple las funciones básicas de un primer de rostro. Y bueno, muñecas, espero que el video de hoy les haya gustado y les ayude para poder saber si comprar o no el producto. Cualquier duda o petición la recibo en la caja de comentarios. Las quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Bye.